bienvenidos a Zaragoza nos encontramos en esta ciudad parte de el departamento de la libertad y en esta ocasión pues le toca a esta ciudad un recorrido en sus calles y avenidas más importantes comenzando justamente en este punto en donde está o se encuentra la carretera que conduce hacia el puerto de la libertad y que denota la entrada al pueblo como tal o al casco central de Zaragoza a esta ciudad que ha tenido un desarrollo urbano muy fuerte en los últimos veinticinco años producto de esta expansión del área metropolitana de San Salvador o de la soluciones habitacionales para suplir a la alta demografía acá en el área metropolitana de San Salvador. Sí, la verdad es que es bien interesante inclusive hasta la historia de esta ciudad es uno de de los pocos asentamientos que a diferencia de otros poblados que hemos visitado en este canal o en los alrededores inclusive poblados que se encuentran sobre la cordillera del bálsamo ya que aquí seguimos en la cordillera del bálsamo y Zaragoza no surge en la época de la colonia ni hay asentamientos oficiales previos a la invasión o en la época precolombina sino que lo el espacio donde ahora se encuentra el casco central que es lo que estamos recorriendo actualmente de la ciudad de Zaragoza nacen en época republicana y son derivados de terrenos que fueron parte de Huizúcar y por tal motivo pues al separar estos terrenos de Huizúcar por la solicitud de varias personas que vivían en estos espacios que vamos a hablar bastante detenido sobre la historia es que empieza poco a poco a crecer este asentamiento y ser lo que conocemos ahora en el siglo 21 una ciudad con todas las de la ley con ese nombre específico tiene título de ciudad es una ciudad que como menciona Armando en los últimos años ha tenido una explosión constructiva y que es espacio habitacional para muchos salvadoreños que salen del área metropolitana de San Salvador buscando lugares de vivienda así también el hogar de varias industrias que se encuentran a lo largo de la carretera al puerto de la libertad así es que es bien interesante que estamos prácticamente en un lugar que nació ya en la época republicana después de la independencia del salvador con el reino de España exactamente así que bueno comenzamos ya con este recorrido por esta zona de lo que podríamos denominar el casco central de Zaragoza porque como les mencionaba esta es una ciudad que se ha desarrollado grandemente en los últimos 25 años más o menos incluso un poquito más y ese desarrollo se ha realizado hacia afuera de esta zona de este casco central entonces estamos ingresando sobre la ahora bautizada avenida Monseñor Romero que esencialmente es una arteria en donde predomina el comercio en todas sus formas servicios alimentación abastos etcétera y vamos a ir observando pues que hay como esa combinación entre el comercio y algunas viviendas que todavía se utilizan pues para el para la habitación y no solamente para el uso comercial o que tienen esta dualidad en donde pues la familia que reside en la vivienda tiene su negocio su comercio en en este lugar así que hablando ya sobre la historia de la ciudad de Zaragoza acá en el departamento de la libertad nace al separar un pueblo alojado en el valle del tempisque de su lugar de origen huizúcar en este valle enquistado sobre la cordillera del bálsamo y que se encuentra como una parte muy baja de la cordillera se encontraban dos zonas conocidas como planes de tempisque y planes del barrillo según registros de la alcaldía de zaragoza los habitantes fueron los que solicitaron en mil ochocientos sesenta y cuatro ya en época republicana que se construyera un nuevo municipio en este lugar la petición avanzó en la asamblea pero se hace realidad cuando se crea por ley el departamento de la libertad separando varios municipios que originalmente eran parte de san salvador esto se llevó a cabo el día veintiocho de enero de mil ochocientos sesenta y cinco en el decreto legislativo tomo uno número setenta en este decreto se mencionan los municipios que se conocían previo al uno de mayo de dos mil veinticuatro que formaban parte de este departamento y por consiguiente se mencionaba a zaragoza previo a la publicación del decreto que crea el departamento de la libertad el gobierno de el salvador ya había enviado un supervisor para evaluar las características de este lugar y si era merecedor del título de pueblo luego de esta revisión que fue en abril de mil ochocientos sesenta y cuatro se autoriza el título de pueblo para zaragoza o sea que va escalando justamente en en esta como graduación de los pueblos no que va como pueblo vía etcétera etcétera hasta llegar a la ciudad en mil ochocientos sesenta y nueve cuando se inauguró el muelle del puerto de la libertad el transporte de esa época se realizaba en bestias y muchos zaragozenses se dedicaron a trabajar transportando la mercadería del puerto hacia san salvador y viceversa travesías que podían durar de cuatro a cinco días debido a que el camino entre ambos puntos era tortuoso hasta que se construye la primera versión de la carretera al puerto de la libertad que se convertiría en la primera carretera en la historia del país ya con esa definición y con ese trazado que define a una carretera además entre otros datos interesantes sobre esta ciudad la creación del primer cementerio de zaragoza data de mil ochocientos setenta y cinco y según los libros de defunciones se utilizó por primera vez con en el tier el entierro del señor José Palacios un par de años más tarde en mil ochocientos setenta y ocho se realiza una nueva petición al gobierno esta vez bajo el mando del presidente Rafael Saldívar y por medio del alcalde de Zaragoza Ignacio Meléndez de parcelar las tierras rurales que fueron adquiridas al municipio para que se extendieran títulos de propiedad de esos terrenos que corresponden a más de treinta caballerías con medidas de mil ochocientos cincuenta y ocho metros cuadrados el gobierno de Saldívar autorizó el proceso de parcelación y entrega de títulos el día siete de junio de mil ochocientos setenta y ocho y pues de esta manera el poblado de Zaragoza ha tenido como esta evolución en el tiempo esta ciudad que es bastante joven y que como les mencionaba al principio en esta avenida Monseñor Romero es muy común observar el comercio probablemente la actividad comercial de menudeo sea muy común acá en Zaragoza por ese origen de sus lugareños que se dedicaban en su mayoría a transportar bienes entre el puerto de la libertad y la capital de El Salvador muy probablemente muchas de esas mercancías se quedaban acá en Zaragoza y por esa razón en esta arteria principal es que podemos observar una gran cantidad de comercio sigue bien interesante esta parte de hecho a partir del siglo veinte empieza a asignarse de nuevos títulos a la ciudad de hecho uno de los primeros momentos del siglo veinte para Zaragoza fue el día veinte de abril de mil novecientos veintiuno en donde la asamblea legislativa le otorga el título de villa durante la presidencia de don jorge meléndez esto gracias al aumento de su comercio y de ser un punto importante en la ruta que llevaba hasta la costa salvadoreña posteriormente nos trasladamos a mil novecientos cuarenta y ocho donde se realizan los primeros intentos de introducción de servicio de agua y electricidad esto por iniciativa de los propietarios de la finca miramar una de las fincas más importantes de este municipio se construyó un pozo y se inició el proceso de electrificación pero no dio los resultados esperados debido a las deficiencias tecnológicas de la época y también los costos del mismo no fue hasta mil novecientos cincuenta y siete que la finca miramar nuevamente sus propietarios donan un transformador para que caes se encargara de distribuir el servicio de luz a la villa si es que bastante interesante que a partir de ahí empieza el proceso de electrificación de esta ciudad el día 18 de julio de 1996 dentro del decreto legislativo 772 finalmente se le otorgó el título de ciudad a la villa de zaragoza y a partir de ahí pues ya tiene ese título por haber sobrepasado una cantidad significativa de habitantes de hecho inclusive hay estándares o según estas leyes que aprueban los títulos de ciudad o los títulos de poblaciones en las cuales se encuentran ciudades grandes o ciudades pequeñas de acuerdo a su tamaño o a la cantidad de habitantes que se encuentran viviendo o residiendo en este espacio en este momento hemos ingresado a el edificio religioso católico principal de esta ciudad la parroquia nuestra señora del pilar y hemos ingresado a él desde su parqueo que se encuentra sobre la calle 15 de septiembre lastimosamente la iglesia se encuentra se encontraba cerrada al momento de este recorrido pero y es una construcción bastante reciente lastimosamente no pudimos encontrar información o registros de una construcción previa que posiblemente era lo usual ya que esta construcción se ve más moderna se ve más reciente de hecho la construcción sigue los canones del concilio vaticano segundo es una construcción bastante moderna sin naves laterales una nave principal y al final lo que sobresale es un es una especie como de mural que es bastante bonito es bien interesante y que enmarca el altar principal así es que es bien curiosa la construcción y la arquitectura de esta iglesia a mí me llama mucho la atención de esta construcción por las formas yo la podría ubicar evidentemente en la segunda mitad del siglo 20 alrededor de finales de la década de 1960 y quizá hasta mediados de la década de 1970 por ahí ubico más o menos la construcción por el tipo de estilos arquitectónicos que de de hecho a mí me evocan a muchas figuras de tipo piramidal hay bastantes triángulos algunos o en su mayoría son figuras como piramidales truncadas que conforman los diferentes espacios de ellos de hecho estábamos observando por allí el espacio en donde hay una pequeña capilla y tiene como esta forma piramidal pero truncada o trapezoidal también me evoca mucho a arquitectura que viene datando más o menos de ese momento de la arquitectura salvadoreña o de ese momento de la tendencia arquitectónica aquí en pantalla tenemos también este mural que corresponde a la entrada del costado que ubica la calle 15 de septiembre acá en la parroquia Nuestra Señora del Pilar y hablar justamente de esta parroquia es hablar de las fiestas patronales de Zaragoza que se celebran los días 11 y 12 de octubre de cada año y que en los últimos años estas fechas se han ampliado inclusive 8 días antes de la fiesta original para realizar actividades de tipo civil ferias etcétera la patrona de esta ciudad evidentemente es Nuestra Señora del Pilar que es similar el patronazgo al de la ciudad de Zaragoza en España que posiblemente es de donde provenga el nombre de este poblado que quisieron darle algún homenaje a esta ciudad española Sí, la verdad es que no tenemos una toponimia de esta porque como mencionamos la ciudad de Zaragoza fue fundada ya en época republicana entonces prácticamente los terrenos de Zaragoza su historia está amarrada con la historia de Huizúcar que de hecho si usted quiere conocer el ahora distrito o el casco central del distrito de Huizúcar lo invitamos a que se dé una vuelta por nuestra lista de reproducción porque ya hemos visitado el casco central de Huizúcar y hemos recorrido parte de las calles y avenidas principales finalizando por la iglesia principal de Huizúcar que es una joya arquitectónica de estas corrientes barrocas que vinieron acá al país y que las conocemos acá como las construcciones coloniales así es que una un recorrido imperdible también como parte de conocer la historia de estos terrenos hablando más que todo ya de la distribución de esta ciudad o de este ahora distrito Zaragoza se encuentra dividida en cuatro cantones Guadalupe, San Francisco, El Barillo y San Sebastián y aparte de estos cuatro cantones se encuentra el casco central que prácticamente pues es una identificación aparte de los cantones principales que tiene este distrito y hablando de la economía de esta ciudad definitivamente está fielmente amarrada a como poco a poco los habitantes de Zaragoza han ido trabajando los terrenos de estos espacios de hecho los ingresos económicos de la familia zaragocenses han ido proveniendo de diferentes rubros a lo largo de las décadas de hecho Zaragoza se conocía por ser un lugar de explotación agraria donde se encontraban una gran cantidad de fincas beneficios de café, ingenios azucareros y otras fincas también que tenían una producción variada de hecho en estos espacios es bien interesante que las fincas cafetaleras y las fincas de caña tenían en su interior ya beneficios de café o pequeños ingenios para producir ya el azúcar y así pues ahorrarse inclusive los costos de transporte y todo y quedarse toda la el flujo de producción hasta salir de la planta verdad en los últimos años Zaragoza se ha convertido en una zona industrial y de servicios más que todo sobre la carretera al puerto de la libertad y de hecho hay una gran cantidad de industria que se encuentra en estos espacios podemos mencionar entre muchas de ellas DHL, la fábrica de detergentes IREX, Grupo Malo que se encarga de comercializar productos para animales, PURSA que es dedicada a la fabricación de espuma, la sede central de Constru Market que se encontraba atrás de Torre Cuscatlán y que se traslada a este municipio por San Salvador exacto, Ofibodegas, Publicidad Aza Color, Grava Blog, los Laboratorios Médicos Farmator Escobas y Cepillos Iberplastic, Calzado Garbal entre otros además una oferta comercial que poco a poco ha ido llegando a estos espacios de hecho en los últimos años se han inaugurado plazas comerciales fuera del casco central y dentro del mismo, incentivando bastante el consumo y en pantalla tenemos esta construcción que es la alcaldía de Zaragoza que leyendo sobre su historia actualmente se encuentra frente a la iglesia pero antes de 2012 que fue la fecha de construcción de esta sede se encontraba en el solar del mercado municipal y pues que actualmente se encuentra acá y que tiene una arquitectura bastante interesante la verdad Sí, bueno tiene esta forma como de... con esta esquina redondeada bastante interesante y que luego se alarga toda la estructura de forma rectangular hacia el fondo y que está contigo también a espacios que ahora son utilizados para el esparcimiento y que como mencionaba Omar en todo este terreno previamente se encontraba este cabildo desconocemos la razón por la cual se optó por realizar este edificio con estas características y darle paso a una zona más recreativa o comercial porque en este solar o en esta cuadra podemos ubicar el polideportivo de Zaragoza y también la casa de la cultura de este poblado y el mercado además de una especie de plaza comercial que se encuentra del otro lado en la otra cuadra muy interesante toda esta construcción y que si no estoy mal y si no estoy equivocado Omar el mismísimo poblado original de Zaragoza, el de España ha tenido también algún involucramiento en algunos proyectos con esta ciudad y dentro de ellos pues creo que están los desarrollos también de todas estas opciones de esparcimiento este polideportivo que como podemos observar tiene algunas canchas para la práctica del fútbol basquetbol entre otros algunas de ellas con grama sintética otras con grama natural y acá el espacio en donde está pues esta explanada en donde se encuentran dos espacios uno el mercado que tiene combinación entre abastos, bazares y espacio para la venta de artesanías y la casa de la cultura muy curioso que estos estos dos tipos de instituciones o de instalaciones municipales pues se encuentren una contiguo a la otra y podemos observar también que en esta parte pues hay otros comercios así que con esto vamos cerrando ya este recorrido visitando la ciudad de Zaragoza en el departamento de la libertad gracias por habernos acompañado si usted es nuevo en el canal lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners en donde visitamos ciudades en Centroamérica hablando de historia, cultura, arquitectura, costumbres y tradiciones de todos los lugares a los que llegamos con nuestra cámara si a usted le gustó mucho este recorrido y quiere apoyar a la causa de City Corners para poder llegar con nuestra cámara a más y más lugares en Centroamérica en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación ya sea por la vía de Paypal o por la aplicación de Buy Me A Coffee así que con estas imágenes de el polideportivo de la ciudad de Zaragoza en el departamento de la libertad y de otros espacios también para el desarrollo social de los programas sociales que tiene acá la ciudad nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo alguna otra ciudad o algún otro espacio en la región centroamericana cuídense mucho